La Paz se escribe con empleo, formación y oportunidades. Esta semana, en el Ministerio del Trabajo, hemos venido avanzando en los siguientes programas. En Cartagena, en el marco del Congreso Nacional de la Confederación de Cooperativas de Colombia, la ministra López anunció que el Plan Nacional de Economía Solidaria contemplado en los Acuerdos de Paz será clave para el desarrollo rural. Por ello, este sector que reúne a más de 6 millones de personas en el país tendrá política pública. Se amplió el plazo para inscribirse y aspirar a las 8.000 becas del programa Talentos para el Empleo hasta el próximo 1 de septiembre, en los centros de empleo e instituciones de formación autorizadas. Mayor información en www.mintrabajo.gov.co El viceministro de Empleo y Pensiones, Francisco Javier Mejía, fue aplaudido por los asistentes de la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en México, al referirse al cierre de los Acuerdos de Paz y afirmar que el desafío está en dar mayor protección social al sector rural. El Ministerio del Trabajo presentó avances para atacar la informalidad laboral y tercerización a la Delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La viceministra de Relaciones Laborales, Mariela Barragán, realizó seguimiento al proceso de 187 trabajadores de la empresa Cerrejón, que por razones de su actividad laboral resultaron afectados en su salud. Esta semana, la ministra López y el presidente de Colpensiones, Mauricio Oliveira, hicieron un balance de gestión del programa de ejercicios económicos periódicos VERS, que en su primer año ya cuenta con más de 411 mil colombianos vinculados a este esquema flexible de protección para la vejez. Al instalarse la Mesa Social, Minero Energética y Ambiental por la Paz, la ministra del Trabajo insistió en la importancia del diálogo social para garantizar los derechos de los trabajadores del sector. El sector Trabajo celebró el Día del Adulto Mayor y del Pensionado, anunciando que de cara a los conflictos hará énfasis en los programas dirigidos a los adultos mayores en el sector rural. El Ministerio del Trabajo ratificó la alianza con la Fundación Fútbol con Corazón a través de su presidente Samuel Assoth, con el fin de proteger a la población infantil e inculcar valores a los niños a partir de este deporte. El Ministerio del Trabajo